Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Gisao Corazado y el día de hoy les enseñaré todo lo que conlleva a la nueva actualización de Murder Mystery 2 así que sin nada más que decir, comencemos con el vídeo Aquí lo primero que puedo ver, como siempre, en las actualizaciones nuevas es el escenario, digamos, el lobby que tenemos aquí tenemos nuevas cosas, tenemos este vampiro, tenemos unas tumbas tenemos un lugar donde está como esta calibrita, que es la parte aquí del lobby y pues de este lado tenemos lo que es la catedral, digamos, una catedral de vampiros ponle tú, aquí está muy bonita, si entramos ya está donde tú eliges el mapa tenemos estas puertas que yo no encontré ni cómo se entraran ni nada este, tienen aquí lo demás, pues lo demás es decoración, velas, calaveras este, arañas, este, más puertas, que en realidad ninguna puerta vi como que se podía entrar no sé si haya un, ¿cómo se llama? no sé si parece que haya un lugar escondido, si lo llevo a identificar les digo aquí de afuera tenemos una puerta y tenemos más que nada la laña que está ahí y creo que eso ya es todo lo que conlleva el lobby, o sea, que nada más se ve lo siguiente que tenemos son las cuchillos y pistolas que tienen aquí a Robux que están en el lobby, tenemos el primero, el cual he llamado Espíritu, el cual está como en 1.199 Robux y pues es el cuchillo que tenemos de la actualización después tenemos de este lado la pistola, la cual se llama Almas que cuesta igual 1.699 Robux y pues tenemos aparte de esos dos el conjunto de armas que siempre viene con el efecto el cual está en 3.000 y algo creo, no alcanzo a ver muy bien, pero ahí está el precio este, eso es lo que tenemos en la parte de las Goldies a Robux ahora sí, la siguiente parte es aquí donde está este fantasmita, bueno no, fantasmita, es vampiro que es la actualización de Halloween de Louisville 4 primero tenemos el Battle Pass, que es este en el que podemos ir recompensando primero nos da un efecto de fantasmas y es en el que se va consiguiendo, depende cuántas candies tú colectes en las partidas ya el último en la 20 tenemos esta, la cual es la Goldie Vampirax que está en 98.000 candies, es el premio más grande que tenemos y pues está muy bonito la verdad, está muy acá este sí queda muy buen con la actualización esa y es uno de los que más me han gustado de las últimas actualizaciones ya que pues está un precio elevado, pero pues es incluyendo todo el pase y aparte comprándolo al final después tenemos la caja de las Goldies la cual podemos obtener aquí pistolas y cuchillos de diferentes estatus que son de las comunes, poco comunes, raras, legendarias y pues la Goldie que la verdad no esperaba decir cuál es después tenemos aquí el Boy Candy que es para comprarlas y tenemos este modo que ahorita les voy a explicar de qué se trata pero es un nuevo modo que tenemos para jugar aquí en Murder Mystery 2 la actualización de Halloween y después nada más tenemos lo que es la tabla de los ganadores que es la que sale de los ganadores y pues el item pack que ya les mostré hace un momento esto lo pondré en cámara rápida ya que solamente quería saber cuántas candies se podrían obtener en un solo mapa como se pueden dar cuenta el mapa hotel está decorado pues en esta actualización de Halloween así como de arañas, como también pintado el mar de abajo este, nos estábamos checando y capturamos que se puede obtener solamente 40 candies por partida lo cual está bien ya que es lo que normalmente se puede solo 20 entonces esta vez fueron 40 y solamente hay candies no hay ninguna moneda ahora sí por último tenemos este minijuego que es el minijuego que acabamos de entrar en el cual puede ser pillager, cazador o vampiro según la suerte que tengas el vampiro puede matarte con su cuchillo y depende de cuánto tiempo puedes convertirte en murciélago y decir más rápido y volar los cazadores como sonro lo dice van a intentar cazar con su pistola a todos los demás vampiros que tengamos en cada partida este, lo que son los villaggers solamente tienen que escapar de los vampiros y si llegan a perder un cazador ellos pueden ir atrás de esa pistola para recogerla y ellos convertirse en unos cazadores y bueno mis corazados este ha sido todo por el vídeo de hoy no olviden darle like, suscribirse, comentar y compartir para tener más vídeos como este este, muchas gracias por todo el apoyo que estamos teniendo en este canal y bueno, nos vemos en un siguiente vídeo dejen aquí en los comentarios si quieren más vídeos sobre estos o ya cambiando a otro tipo de vídeos adiós adiós